3 de septiembre. Muy buen día, mi querido hermano, mi querida hermana, ¿cómo estás? Yo aquí ante la grandeza del amor de Dios, que es una fuente inagotable, Señor, da la paz a los que esperan en ti. Y deja bien a tus profetas. Escucha la súplica de tu siervo y la de tu pueblo, Israel. Te doy gracias, Señor. Tanto estabas enojado conmigo. Tú eres un Dios de amor y ahora soy tu amigo. Te busco a cada instante y te persigo. Eres tú mi consuelo. Tú eres el Dios que salva y da la vida. Eres todo el anhelo de esta alma que va herida, ansiándote sin taza ni medida. En mi tierra desierta, tú de la salvación eres la fuente. Eres el agua cierta que se vuelve torrente y el corazón arrasa dulcemente. Quiero escuchar tu canto. Que tu palabra abrace mi basura con alegría y llanto. Que mi vida futura espejo sea sin fin de tu hermosura. Amén. Qué bello himno. Que mi vida futura sea espejo de tu hermosura. Qué precioso este momento tan lindo. Pablo, pones a Cristo como centro, como cabeza de todo lo creado del universo. Pero bueno, un momentito allí, por favor, porque no puedo continuar sin un sorbito de este cafecito caliente. Sí, él es también la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Es que él es lo principal. No cambiemos las cosas. No pongamos primero la iglesia por encima de Cristo. No, es un instrumento de salvación. Es un medio, es el lugar donde allí quiso Jesús confiarle la tarea evangelizadora y estar con ella hasta el fin de los tiempos. No se sabe si nosotros siempre estamos con él, pero él es la cabeza de su plenitud. Por él quiso reconciliar consigo todas las cosas. O sea, es la Cristo vino a reconciliar al hombre con Dios y a la humanidad entera. Esto es así, universal. Este es un tremendo himno que es todo abarcador del cielo y de la tierra y a darles la paz por medio de su sangre. Es que la paz solamente puede llegar cuando hay perdón, cuando hay reconciliación, cuando hay redención. Por eso el Salmo 99 nos pide que bendigamos al Señor porque él es bueno, así de simple, de sencillo. Él es lo más grande, él es lo bueno. Reconozcamos que el Señor es Dios, que él fue quien nos hizo y nosotros somos suyos, que somos su pueblo y su rebaño. Siempre y cuando nosotros sigamos sus huellas y no nos apartemos y no nos tiremos por allí, por los acantilados. Jesús, quien eres tú, tan pobre al nacer, que mueres en cruz. Tú, cuando vas, vas al ladrón, inquietas al fiel, no digas perdón. Tú, siendo creador, me quieres a mí, que soy pecador. Tú, dueño y señor, me pides a mí, salvar la creación. Jesús, ya sé de ti, algo de tu ser, que quieres de mí. Más yo, quiero saber, qué rumbo seguir, qué debo hacer. Ví, qué de esperar, qué senda elegir, por qué de luchar. Tú, ayúdame, pues no quiero más dudar ni temer. Cristo es, sale en la vida, luz en tiniebla, es todo amor. Es fe al dudar, espera al crecer, amor al vivir. Es paz al luchar, bondad al vencer y gozo al servir. Cristo es, trigo molido, uva pisada, eso es Jesús, Jesús, ¿quién eres tú? Vamos a conocer hoy en el Evangelio de Lucas 5, 33 al 39, quién es Jesús a propósito de una discusión de los discípulos de los fariseos con los de Jesús, diciendo, todos ayunan, pero menos los tuyos. ¿Y qué le dijo Jesús? ¿Acaso pueden ustedes obligar a los invitados a una boda que ayunen mientras el esposo está con ellos? Vendrá un día en que les quiten al esposo y entonces sí ayunarán. Es que la llegada de Jesús no podía provocar más que una fiesta. El que vive con Jesús no vive con cara triste de ayuno, sino vive siempre celebrando la vida y el amor. A mí me encanta este Evangelio de hoy, porque también Jesús añade que nadie rompe un vestido nuevo para remendar uno viejo. O sea, lo nuevo es nuevo y la novedad es Cristo. Él es el vino nuevo, él es el vestido nuevo con el cual tenemos que revestirnos nosotros. Y a propósito del ayuno, pues Jesús era atacado y era criticado porque comía, porque bebía. Decían que era un glotón, que era un borracho. Pues él no le importó nada de estas cosas, sino que él sí ayunó para sí. Ya ustedes saben cómo empezó su vida pública ayunando y toda su vida. Cuánta hambre habrá pasado atendiendo a la gente. Por ahí algunos lo atendían, algunas familias que lo querían, donde llegaba y descansaba. Para él era el sacrificio, pero él para los demás era una fiesta. Y yo pensando en esto me pongo a analizar si cuando nosotros llegamos a un lugar hay tristeza o hay fiesta. Cuando la gente viene a verme, siente alegría y siente de que hay una fiesta. Y es que yo tengo una idea muy clara. En esas fiestas judías, yo creo que no había ni horario para comer. Nada más pensemos en el banquete de las bodas. Cuando se acabó el vino, claro, la gente llegaba y se iba. Eran como ocho días de celebración. Algo así como es acá entre nosotros, en el interior de la República, donde hay comida y se come cuando hay. Y unos lo pueden hacer antes y otros después. ¿Por qué? Porque hay una fiesta permanente. Y yo pienso que nosotros estamos en una fiesta de Dios que está con nosotros. Entonces eso no quita el sacrificio y el ayuno, porque el ayuno que Dios quiere es hacer el bien. Así que para los demás, la fiesta y servir a los demás, mi ayuno será dar mi sacrificio para que otros vivan felices. Un día de bodas el vino faltó, imposible poderlo comprar. Yo puse mi esfuerzo, yo puse mi afán, tú pusiste, Señor, lo demás. Es muy poco, Señor, lo que vengo a traer. Es muy poco lo que puedo dar. Mi trabajo es el agua que quiero ofrecer y mi esfuerzo un pedazo de pan. Es muy poco, Señor, lo que vengo a traer. Es muy poco lo que puedo dar. En tus manos divinas las vengo a poner, tú ya pones, Jesús, lo demás. La gente con hambre sentada esperó en el prado que baja hasta el mar. Con cuánto tenía, a ti se acercó un muchacho que quiso ayudar. Tu mano en su frente feliz descansó, en sus ojos tu dulce mirar. Él puso sus peces, Él puso sus peces, Él puso su pan. Tú pusiste, Jesús, lo demás. Es muy poco, Señor, lo que vengo a traer. Es muy poco lo que puedo dar. Mi trabajo es el agua que quiero ofrecer. Y mi esfuerzo, un pedazo de pan. Es muy poco, Señor, lo que vengo a traer. Es muy poco lo que puedo dar. En tus manos divinas las vengo a poner. Tú ya pones, Jesús, lo demás. Me declaro a favor de que a nadie le falte el pan, ni material, ni el consuelo espiritual. Ni esas gracias y esas fuerzas que da Dios, pero que no le falte a la gente salud. Que no le falte a la gente algo para compartir. Que no le falte a la gente nuestra sonrisa. Y el saber que vivir en Dios es vivir en una fiesta permanente. Yo sé que a mí no me va a faltar la comida, pero el que llega a mi casa ha de comer. Ha de ser acogido. No importa que pueda pagar o no pueda pagar. Dios da para todo. Y por eso hoy todos mis planes se los pongo en las manos del Señor. Y te invito a ti también a tus planes, a tus proyectos. Pero luego el Señor pone lo demás, como dice el canto. Dios bendícenos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y te envío un fuerte abrazo en la alegría, en la cercanía del amor de Dios.